Yo creo que en bovino, cuando uno trabaja con bovino, hay tres cuestiones que no tenéis que olvidar nunca. Digestivo, lo tenéis que saber al revés y al derecho. Porque en la clínica hay que tener en cuenta de lo que te pega. Los problemas digestivos de los animales son, pero, a cada rato. Tienes que saber respiratorio, especialmente en una enfermedad respiratoria, los tenderos. ¿Cachabra? Se te mueren mucho. Digital hembra, por la parte de la productividad. ¿Cachai? Y porque hay mucha inseminación. ¿Sí o no, Pablo? Sí, profesor. Y después se dan cuenta de que tenéis que saber de pata y mano. Especialmente lo que es pesudo. ¿Sí o no? Por los zapatitos chinos, por la deformidad y todo eso. Lo que nosotros tenemos acá, vamos a hacer siempre lo más anatómico y clínico posible. Para que ustedes se vayan lubricando. ¿Ah? ¿Eso? ¿Ando? ¿Y de abajo en la boca? Exactamente. Estamos avanzando ya. Lo que tú estáis viendo acá, por favor, miren, porque vamos a echar lo más peorito mucho. Esta es la cola. Ahí estaría la, ¿no? Se ve arrugadito porque ahí está el fin del canal. Externo que es involuntario. Y lo que nosotros acá tenemos es la vulva, o sea, genitales femeninos externos. Es voluntario el externo. Es voluntario el externo, ¿no? Es voluntario el externo, ¿no? Es voluntario el externo, ¿no? Tenía razón. Puedo equivocarme, ¿cierto? Sí. ¿Tragaron eso? Sí. ¡Ja, ja, 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 ja. Acá tenemos la vulva que son los genitales externos de la hembra, pero aquí hay que tener mucho cuidado. primero, aquí hay dos labios uno a cada lado no hay mayores ni menores solamente los labios de la vulva y que, fíjense de hacer una cosa que puede ser una tontera que debe estar cerrado porque ese borde se une, ¿cierto? esa humedad permite o sea, la tensión parcial del líquido que se mantengan húmedos más o menos si tienen cotorrilla ¿se entiende lo que es? debe estar cerrado uno ve siempre, digo esto, pero siempre esto debe ser de un color rosado intenso todo lo que vea rosado, no rojo ¿queda claro? rojo tenés una infección o hay una fiebre tremenda quiero saber aquí que la vulva, o sea, los labios se unen ventralmente en una parte como aguda como en punta ¿se dan cuenta? en lo que se llama la comisura ventral y la comisura ventral tiene unos pelos ¿se dan cuenta? y esos pelitos son súper importantes por lo menos cuando la vaca mea después por ahí sigue saliendo pichí ¿se han dado cuenta después? por lo tanto, no se meilan las vacas claro el corazón el molcano ¿me grabaron eso también? sí no hay contado por lo tanto, eso es lo importante para que la orina salga y no se apose pero si no habría infecciones urinarias muy severas la comisura ventral es aguda y la dorsal que no se ve es más bien redondeada y esto es súper importante porque en el fondo esto está para abajo como dice uno en el campo está zapatilludo ¿se han escuchado? es zapatilludo porque si lo miran después de mover esto es como un rufalín así para abajo de hecho los guachos cuando nacen nacen para abajo ¿queda claro? chiquillos ¿no? y si ustedes acordáis del sacro a propósito el sacro era curvo así era lo largo y era transversalmente porque el canal de parto te indica así en las mujeres lo mismo pero como paren acostá lo sacan hacia arriba pero hacia arriba hacia abajo los animales ¿se entiende lo que yo? ahora esto que parece una tontera no es nada una tontera cabrón porque muchas veces lo vamos a ver después la gente yo siempre digo el mejor parto que no mete mano eso van a escuchar muchas veces es mejor pero si voy a empujar voy a tener que hacer algo aquí y voy a tirar el guachito tiene que ser hacia abajo siguiendo la dirección del sacro y por cierto de la vulva ¿queda claro chiquillos? súper importante eso y lo más importante obviamente es que la vulva no tenga lesiones ¿queda claro? lo primero entonces los pelitos y todo eso por eso les decía que claro puede parecer una tontera pero no es nada una tontera ¿queda claro? ahora ¿qué vamos a hacer nosotros acá? vamos a agarrar una tijera escuchen bien íbamos a cortar de arriba para adelante ¿se entiende? íbamos a abrir todo el genital femenino como si fuera un libro ¿queda clarito? y voy a hacer en eso toda la clase de un mono que tengo aquí del año 13 un libro de anatomía una maravilla ¿no han cambiado las vacas? primero escuchen si es igual miren para acá si les puedo recomendar algo si un día van a Francia ¿no han ido a Francia? qué lata ¿ah? si van a Francia compren libros de anatomía veterinaria en el francés son lejos lo mejor que hay realmente espectaculares si tienen la oportunidad cómprenlo para que no cachen en Francia otro cuatopero de su lado las imágenes son espectaculares por favor haganme caso si alguna vez tienen la oportunidad haganlo realmente de primera ¿qué tenemos acá? los labios acuérdense que esto se abrió se ha cortado por arriba como un libro fíjense que yo veo la comisura ventral en donde es muy aguda y ahí tienen esos pelitos que permiten que la orina que se aposa después que hace pichín salga como gotitas pero antes de seguir en esta zona yo creo que nos adelantemos un poco y veamos esto aquí hay un orificio ¿lo ven o no? yo no me voy a pasar hoy día vejiga pero quiero que vean la vejiga está abajo del general hembra ¿lo ven o no? yo sé que de la vejiga yo sé que de la vejiga que después la vamos a ir a la otra clase la vejiga es un globo y sé que de la vejiga como en todas las vejigas sale una uretra ¿queda claro el chiquillo o no? la uretra y la uretra como todo tuvo ¿cuántos hoyos tienen? dos uno acá y otro acá y esos dos se llaman orificios uretrales ¿se entiende por qué? este sería el interno o el externo el interno el interno porque mira la vejiga y este sería el orificio uretral externo ¿queda claro? la uretra de las hembras ureta uretral es muy corto ¿cachai? la de las hembras así los machos más o menos están calados eso acá es una consecuencia importante ustedes se dan cuenta las mismas mujeres que pasa lo mismo que la tendencia a tener infección urinaria es mucho mayor en las mujeres ¿sí o no? aunque siempre digo además que tienen un gran pelo las mujeres no mean ¿se han dado cuenta no? van a ver una película ¿qué hora? ¿están pensando que quieren ir a mear? no van a ir a mear cuando termine la película ¿sí o no? siempre se aguantan la meada ahí la aguantan eso que va a ser talla es un factor absolutamente predisponente de la infección urinaria o sea ¿quieren mear? mea ¿sí? nunca algún día se han dado cuenta que eso es súper importante es un factor absolutamente predisponente a infecciones urinarias lo primero momento cultural lo segundo si uno mira acá lo primero que nos maré ahí está la vejiga miren bien ahí está fíjense la pulva con los labios obviamente esto es un esquema con misura dorsal que es redondeada ¿queda claro? aquí estaría el ano ¿cierto? la conciera vendrá que es aguda con esos pelitos yo me encuentro que la vejiga que la hemos tenido en la otra clase tiene un conducto que llega a un orificio uretral ¿cuánto? externo externo ese orificio uretral externo para que nos entendamos bien y que la puse mal sería ese ¿queda claro? sí o no pero también ojo con esto este sería el orificio uretral externo ¿estamos de acuerdo? sí ahí estaría la uretra pero acá hay un fondo de saco ¿lo ven o no? sí ese se llama divertículo suburetral me explico voy a imaginar un caso imagínate que querís canular la vejiga ¿se entiende? meterle una cánula para que me de la vaca no puede mear ¿qué haces tú? te traes con la cánula por el piso de algo que hay aquí ¿cierto? y hay que tener mucho cuidado pero yo sé que si te hay pegado al piso y seguís caía el divertículo suburetral ¿se entiende por qué es suburetral o no? porque estás bajo la uretra por lo tanto aquí tenís que irte más bien por arriba para entrar a dónde a la uretra ojo con eso ¿queda claro? pero independiente de eso ahí está el orificio uretral ¿cuánto? externo vuelvo a la imagen primera y vamos a ver esto después voy a ver dónde está la posición todo ese acuerdo esto para que no entendamos ahí está el orificio uretral externo y el espacio que hay entre la vulva o sea los genitales externos ¿se acuerdan? y el orificio uretral externo todo este espacio se llama vestíbulo vaginal el vestíbulo vaginal también se conoce como el seno urogenital ¿queda claro? pero el vestíbulo es lo que más uno habla vestíbulo es lo que está antes de vestíbulo vaginal porque está antes de ¿de quién? de la vagina obviamente hacia allá es para adelante ¿queda claro? ya ¿qué encontramos acá nosotros? primero quiero que vean que a los lados en las paredes laterales ¿se entiende por qué es laterales o no? o sea porque esto está abierto como un libro en las paredes laterales hay dos cototitos ¿los ven o no? y cada cototito tiene como un hoyito ¿cierto? esas se llaman glándulas vestibulares ¿se entiende por qué? están en el vestíbulo mayores una a cada lado y acá en el piso que no se ven hay varios hoyitos ¿no se alcanza a cachar unos hoyitos? aquí habría una más chiquitita que se llama vestibulares ¿cuánto? menores es decir el vestíbulo tiene vestibulares mayores en las paredes laterales y menores en el piso ¿queda claro? si uno la fusión de esto las mujeres también tienen en lubricar esta zona antes del coito ¿queda claro? ¿quedó claro si uno? pero también si ustedes miran acá delante de la culsura ventral inmediatamente delante unos centímetros tres o cuatro yo obviamente no doy medidas se han dado cuenta pero sí la parte anatómica encontramos eso que es el pene femenino ¿y el pene femenino cuál es? el glándulo del clítoris sí, pero es el clítoris el glándulo del clítoris porque el clítoris es una estructura que es igual que un pene estamos de acuerdo que tiene tejido orectil por eso es el pene femenino y que tiene un glándulo que es lo que se ve y que está en una fosa del clítoris ¿sí o no? un cuerpo que no se ve y esta parte serían las raíces en castellano yo te pregunto ¿qué es eso? el glándulo del clítoris ¿dónde está el glándulo del clítoris? en la fosa clitoridiana o la fosa del clítoris glándulo o cabeza ¿queda claro chiquillo? si o no si tú abres acá en la comisura del tral con los deditos este desgraciado tenía sucio y encontrás ahí ese cototito que sería el glándulo del clítoris ¿queda claro chiquillo? el glándulo del clítoris en realidad el gallo que tuviera sucio tomó la vulva tomó los labios ¿entiendes? trató de no meter la mano porque después puede generar una infección más o menos grande pero ya que estamos acá nosotros entonces encontramos fíjense para ir describiendo ustedes ven encontramos los dos labios una comisura borsal redondeada una ventral aguda con los pelitos ¿se acuerdan? delante de la cual está el glándulo del clítoris que está en una fosa pero también en las paredes laterales de este vestíbulo ¿se entiende? encontramos las vestibulares mayores y en el piso las vestibulares ¿cuánto? menos yo sé que del orificio del tal externo hacia adelante es vagina pero también aparece un solo levantamiento ¿lo ver o no? y hace un pliegue que sería el himen que se describe que un pliegue no es nada no es una cuestión rara ahora yo sé que aquí está el orificio y por ahí estaría el divertículo ¿se acuerdan? sí un fondo del salo yo sé también por favor todos miren lo que está adelante es la vagina la vagina no es útero queda claro chiquillos la vagina es vagina el útero está al fondo me adelanto un poco y ese se llama lo que mujeres lo conocen como el cuello que sería el cervix queda claro pero no es vagina perdón esto la vagina no es útero pero antes de hablar de la vagina quiero que se den cuenta que se den cuenta que a los lados del orificio del tal externo hay dos orificios chiquititos uno acá al lado y que fíjense por favor aquí están insuflados o sea es el medio aire ¿queda claro? forman como unos tubos son como el raquiz de una pluma de ganso dicen los libros ¿cachan el raquiz? puestan del medio de la pluma que están inflados así lo inflaron para el libro ¿para qué sirven? para nada y se llaman conductos de Gartner pero ¿por qué los pasos? ¿cómo suena Gartner? estos conductos de Gartner reproductivamente y en forma normal no producen nada queda claro no tiene nada que ver con el producto pero a veces los conductos de Gartner se tapan uno o los dos y se enquistan o sea se llaman de líquido ¿queda claro chiquillo? de llaman de líquido uno o los dos literalmente aquí hacen un tapón que sería un guatero ¿se entiende lo bueno? entonces ahí el toro ahí ya está y llega porque literalmente choca con qué con un saco un guatero que le impide que el pene entre ¿queda claro? ahora tú te puedes encontrar eso también y ahí la vaca va a tener problemas de infertilidad no esterilidad vamos a aclarar ese concepto después ¿ok? pero también tú te puedes encontrar sin insinuación artificial ¿no? y en ese momento tenís que hacer lo que tenís que hacer ya le van a enseñar eso en el fondo saca una boca y lo pincha saca el problema me toca alemán que yo aprendí pero acá tenemos la vagina la vagina es plegada es para que soporta el pirulón cuando está ahí pero más que el pirulón porque es muy delatable ¿para qué? lo más importante es el canal de pastos para que el guachito salga por ahí ¿ok? la vagina insisto es muy delatable pero hay que tener mucho cuidado ¿en qué sentido? no confundan una vaca y esto quiero aclararlo antes de seguir uno no sé si la han contado ya en los cursos la vaca tiene una tiralla que el toro se la ha cuando empieza su ciclo sexual ¿queda claro lo que hoy o no? no uno espera la madurez zodotécnica y la madurez zodotécnica que tenga un peso adecuado que no tiene nada que ver con el primer ciclo ¿se entiende lo que yo? un peso adecuado significa que tiene un tamaño adecuado un peso adecuado implica que la pelvis creció por lo tanto el diámetro de la pelvis también en castellano el hoyo de la pelvis más grande va a caer al guacho ¿queda claro? por eso te digo por muy delatable que sea si la vaca fue manciada que se aprovecha que se aprovecha de esas vacas nuevitas la carlita ¿te cancha el tema? no vamos a cortar y aquí la preñadita cuando venga a parir todo va a funcionar todo normal pero la pelvis es muy estrecha y debe tener un parto distóxico ¿se entiende lo que yo no? y debe tener un tremendo problema por eso es muy importante la madurez zodotécnica ¿queda claro chiquillo? independiente que esto pueda hidratarse o no claro que se va a hidratar pero en vez así así porque la pelvis no va más muchos jóvenes se cuentan ¿queda claro? ok y llegamos al fondo de la vagina y encontramos recién miren lo que voy a decir el útero pero el útero aquí la parte del útero lo que encontramos es el cervix ¿sí o no? miren todo para la explicación yo lo entiendo primero el cervix es miren lo que voy a decir es una proyección intravaginal del útero se dan cuenta que esto está metido perdón sorry sí, está bien una proyección intravaginal del útero porque se dan cuenta que el cervix se metió dentro de la vagina ¿sí o no? está metido dentro de la vagina ¿queda claro? pero cuando se mete dentro de la vagina queda un espacio ahí ¿se dan cuenta? entre la vagina y cervix ¿o no? ahora tú tienes que entender que ese espacio es un espacio que le dan dos vueltas ¿no? sí ¿queda claro o no? y ese espacio se llama fornix ¿es completo entonces el fornix ¿o no? sí claro que es un espacio que está dentro de la pared de la vagina y el cervix ¿queda claro? ahora miren para acá porque después voy a volver a otras imágenes para que les quede claro el cervix primero que nada cosa que tenéis que saber no tiene glándulas tiene células porque una glándula es una sumatoria de células ¿sí o no? eso es lo que dice uno y todo lo que quiere es una asociación de células porque produce una secreción aquí no aquí hay una secreción pero es por células caliciformes en castellano son células que están separadas ¿se entiende la diferencia? las células caliciformes producen el muco cervical y por eso claro las niñas las toallitas diarias ¿sí o no? eso que sale diariamente es el muco cervical que es producido por estas células caliciformes ¿cuál creen que es la función de ese muco cervical? lubricar eso no más que eso limpiar no, no, no limpiar todas estas zonas porque por arrastre limpian esto ¿queda claro? quiero insistir esto es un color rosado pero la otra y estoy de acuerdo contigo es que durante la gestación estas células producen literalmente un tapón aquí un tapón bucoso la tapioca que uno habla ¿estamos? y que evita algo muy obvio que salga el guachito por un aborto todos han escuchado a gente o mujeres que deben estar acostadas ¿sí o no? no hay meses es porque la calidad de su tapón es deficitaria y por lo tanto cualquier esfuerzo extra hace que el tapón salga y imprese el aborto ¿queda claro chiquillos? ¿sí o no? sigan todo el cuento que quiero explicar acá veo también que el cervix debe tener un orificio cervical externo ¿sí o no? sí un interno y un conducto cervical ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí ok veo también que el cervix por favor todo esto quiero que lo vean es muy gruesa las paredes ¿o no? es tan gruesa que eso es lo que cuando tu palpas despierta gracias ese método no falla que cuando tú estás palpando míreme para acá tú no vayas a tocar la vagina tú vayas a tocar algo de paredes muy gruesas ¿qué sería? ¿qué cosa? el cervix eso es lo que tú querís tocar cuando palpas porque es muy grueso más aún y espero que me entiendan cuando está el celo porque todo esto se pone muy hiperémico o sea con mucho vaso sanguíneo por lo tanto aumenta volumen pero eso es lo que uno busca cuando palpa esté seca o no la vaca ¿queda caro? pero mucho ojo también en esto cuando uno hace en seminarcifical usa unas pajas largas si las has visto ¿no? que tenés mucho cuidado ¿por qué? porque si tú miras el cervix vamos a ver varias imágenes pero aquí quiero que vean tiene como pliegue ¿se dan cuenta o no? porque ese es el orificio semical externo ¿no? tú cuando metíes esa pajuela para adentro podés caer en el fornix o podés caer en esos pliegues ¿se dan cuenta o no? tengas mucho cuidado la idea es que con la paja esta llegué acá y llegué acá ¿queda claro? ¿queda caro esto así o no? no estoy hablando todavía de posiciones estoy escribiendo lo que veo y después pongo tres imágenes ¿estamos claros? mucho ojo con eso por lo tanto tiene conducto orificio glándulas tiene unos pliegues que nos pueden llegar a profundo de saco o como el fornix y gruesas las paredes que es lo que tú buscas cuando estás palpando ¿queda claro? no me mate la clase por favor ¿cómo se llama usted? espérenme esperadme esperadme dame tiempo ya vamos a ver dónde y les voy a explicar por qué dónde ¿estamos? entramos llegamos al orificio cervical interno vamos a imaginar que somos un espermio en plena fiesta en fin si ustedes miran acá todos miran acá porque después vamos a ver siempre nunca se olviden lo general lo que tenés que tener muy claro antes de lo particular tú primero ves un espacio ahí y miren para acá no, no he hecho nombre y ahí nacen los cuernos ¿sí o no? cuernos de unos 3, 4 centímetros ese es el cuerpo del útero el cuerpo del útero es el espacio que hay entre el orificio cervical interno ¿se entiende chiquillo? ¿sí o no? el inicio de los cuernos que es donde ya que me mató la clase usted lo tengo que identificar que es donde uno pone la dosis de escena ¿queda claro chiquillo? ¿cómo? vamos a ver cómo ¿estamos? pero me doy cuenta de varios detalles miren todos para que entiendan los cuernos no es que haya dos úteros es uno que tiene dos cuernos ¿queda claro? dos cuernos terivos las posiciones después esto es lo que quieren ¿qué me da la atención? que los cuernos se van estrechando y van hacia adelante ¿han visto los cuernos de un carnero? que hace una cosa así así van se van estrechando mirenlo por favor se van estrechando estrechando hasta que se continúan con una estructura que se llama salpinge que ustedes conocen como las trompas de falobio o los obis los salpinge que son tremendamente importantes escuchenme porque ahí ocurre la fecundación ¿estamos? pero vuelvo al útero ya van a cachar el útero tiene capas la capa interna es la capa donde está la anidación donde el embrión se pega y se nutre ¿y cómo se llama? el endometrio por eso cuando tú hablas de endometritis tú estás hablando de inflamación de la capa interna del útero ¿queda claro? pero el endometrio en las vacas es muy particular porque tiene unos cototitos lo bueno ¿no? esos cototitos que están en el cuerpo lo bueno ¿no? y en los cuernos esos cototitos del endometrio insisto del cuerno los cuerpos son las canúnculas uterinas muchas a cachar son como una carrapata en la muestra se ven como una carrapata en fin falta una experiencia de ahí te cuento estas cuestiones para una página muy buena pero aquí me detengo un poco recuerden que la mujer tiene una placenta después vamos a ver que la vaquita tiene muchas placentas que se llaman placentomas y vamos a aclarar muchas placentas es decir cada carúncula que hay ahí y vamos a ver como eventualmente va a ser un placentoma o sea una placenta chiquita pero muy regada igual que la humana ¿queda claro? ok ¿cómo se llama la parte muscular del útero? miometro y de ahí vienen los miomas uterinos ¿han escuchado? si los miomas uterinos y de ahí vienen esos grandes dolores de menstruación de las mujeres porque el útero no duele ¿qué duele? perdón los ovarios no duelen pero que se me dice no hay mujer te duele el útero pero que aparte claro porque las contracciones son tan violentas que están hechas para sacar la capa interna del endometro que se engrosó cuando no hubo gestación y de ahí viene la menstruación ¿queda claro? aquí no hay menstruación en el distinto cuento pero para que me entienda y la capa externa lo que cubre todo esto y que es esa membrana y toda esa es peritoneo pero lo que cubre el útero se llama perimetrio pero es peritoneo en el fondo sí compadre todo es peritoneo ok ¿queda claro en este momento? ya pero me voy a centrar acá y quiero que todos vean este cuento el salpinge ¿queda claro con el salpinge? es el salpinge ¿no? es el salpinge ¿no? es el opimento está en una membrana sí pero después ven ese salpinge ahí estamos el salpinge ese tubo la chompa es falopio lo biducto que hablan las mujeres ¿queda claro? ¿sí o no? el salpinge ha de decir las partes básicamente un tubo ¿estamos de acuerdo? eso ¿no? 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 ¿es la caruncle escribió usted? eh cuando la la bala es francero se hincha ¿no? ya vamos a cachar nos vendís matando la clase ¿eh? ¿qué hay que echar con esa conversando afuera? miren para acá entonces que ya hay que cachar vamos a ir armando lo que pasa es que voy así para que usted entienda primero cachar qué estructura después y después el salpinge es un tubo es tirar el tubo pero como todo tubo ¿cuántos bollos tiene? dos y esos hoyos se llaman orificio por favor orificio uterino perdón sí miren tiene dos hoyos un hoyo mira el útero ¿sí o no? sí por eso ese hoyo se llama orificio uterino ¿se entiende por qué o no? sí orificio uterino el otro hoyo miren para acá por favor sería ese ¿lo ve o no? ese mira el abdomen por eso se llama orificio abdominal y es más miren para acá ya que caché que hay unos medios pitis por acá nada personal pero acá estaría el orificio miren miren orificio tubo uterino ¿se entiende por qué o no? porque el útero se estrecha para unirse al salpinge ¿dónde? el orificio tubo ¿cuánto? uterino pero aquí hay otro orificio ¿lo ve o no? ese orificio mira el abdomen y por lo tanto se llama orificio tubo ¿cuánto? abdominal es el único lugar donde el peritoneo está perforado porque de hecho y quiero que vean acá esto está mirando el abdomen de hecho abajo están las tripas o el rumen y en las mujeres pasa igual y por eso es que podés tener embarazos estópicos embarazos no naturales digamos podés tener embarazos tubáricos ¿entiendes lo que o no? o intestinales ¿se entiende eso o no? un cíbuto cae en vez de caer acá y y darse en el endometrio cae el abdomen y se nida en una masa intestinal en una un chunchulco por eso cuando te hacen la eco las mujeres buscan primero algo muy obvio la posición ¿dónde tiene que estar algo muy obvio? el lútero porque si está en los intestinos y eso pasa eso no puede continuar menos tubárico ¿se entiende lo que o no? eso es un embarazo estópico ¿queda claro sí o no? sí profesor porque esto está mirando el abdomen cabrón esto si tú te parás ahí mirá ahí para abajo es como el gran cañón del colorado porque tienes que pensar ¿en qué? en estas medidas ¿se entiende lo que o no? pero este tubo yo lo hice con tubo en realidad no es así en realidad el tubo tiene una parte estrecha este es un esquema por compadre se llama itzmo que se continúa con el útero tiene un abultamiento que se llama ampolla de hecho las ampollas son las ampollas cuando tenía ampolla en la piel tenía una cosa grande más líquido eso es un ampollo y un abultamiento después sigue y termina como un embudo ¿sí o no? ahí está el hoyo ese es el orificio abdominal ¿se entiende lo que o no? y ese embudo no se llama embudo se llama infundíbulo y como yo les tengo bueno a ustedes también se llama pabellón franqueado se llama pabellón franqueado anótenlo pero acá en el borde encontramos unos pliegues y esos pliegues se llaman fimbrias ¿estamos? está el itzmo entonces la ampolla o ámpula el infundíbulo o pabellón franqueado y la fimbria esas son las partes de hecho tú estás viendo acá el embudo que tiene el orificio abdominal y la fimbria ¿se entiende? ¿se entiende? ¿queda claro eso? ¿queda claro o no? pero insisto ¿para qué sirve el salpinge? ¿qué sucede en el salpinge? ¿qué pasa? la fecundación ahí es donde ocurre la fecundación ¿queda claro? la aninación es el endometrio ¿queda claro? y finalmente fíjense acá llegamos acá al ovario la gónada femenina ¿para qué sirve? ¿quién me responde para qué sirve? ¿no puede rascarse esto como nosotros? ¿para qué sirve? ¿quién me dice para qué sirve? ¿qué me dijeron? a ver uno que me diga no ¿ah? a eso es otro puesto la maduración es muy distinta a la producción ahí se maduran porque las hembras nacen con los ovonios predeterminados ¿sí o no? necesito los machos los machos producen espermios las hembras maduran ovon ¿queda claro? por lo tanto no es sutil la diferencia y la otra muy obvia ¿cuál es? producen hormonas de naturaleza sexual ¿queda claro? que tienen que ver con las características sexuales secundarias ¿cuáles son las primarias? buena la duda ¿cachan el sexo primordial o no? a ver vamos a hacer un momento cultural estudiantes veterinarias deben saber esto por razones obvias al principio después del Big Bang cuando hay cuando hay fecundación cabros cuando se juntan los pronúcleos masculino y femenino se termina el sexo ¿sí o no? pero al principio somos todos hembras ¿queda claro lo que hoy o no? todos hembras lo que pasa que el pedazo de gen que te falta los machos producen la proteína determinada que te induce a que cambias a varón desde el punto de vista anatómico y obviamente hormonal y todo el cuerpo pero el sexo primordial es porque al principio son todos hembras ¿se entiende lo que es uno? de hecho voy a hacer un ejemplo clínico ahora para que ustedes vean que no estoy tollando todo el sexo me he hecho tollado pero hoy día no y no es chiste tú sabés que cuando una vaca pare dos bichos machos o hembras tenéis drama entero si se para un macho y una hembra sabés que la hembra es machorro ¿se escuchó eso o no? es machorro machorro significa que es media hembra media macho se llama primartinismo ¿por qué? porque al principio somos ¿qué cosa? todos hembras entonces si hay un macho y una hembra claro la hembra sigue a hembra y el macho produce la proteína para ser macho pero induce ciertos cambios en la hembra que es hembra ¿se entiende lo que es uno? está con problemas atrofiados y no es obviamente tampoco es fértil ¿se entiende lo que es uno? y esa hembra generalmente la usan solo para el gordo ahí tenía el ejemplo que lo que te digo es verdad ellos se llaman primartinismo por eso son machos no, ahí es nada más cuando son dos machos dos hembras queda claro lo que oye ¿no? estamos eso es la una ahora el sexo es memorial o soy o sea la característica primaria es que soy macho o soy hembra cuando está ahí igual la secundaria hay cachado cuando hay un cabro chico de 5 años y una cabra chica de 5 años como son iguales pero bueno tienen 20 años ya coño comió ustedes me entienden como que le salen ciertas cosas glúteo superficial y todo se pone como 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 que en fin pero fíjense el ovario ahora voy a lo ovario le quedo claro hasta el momento no le digo talla pero tratando de dormir yo también estoy cansado dígame ¿existe alguna porcentidad que en el embarazo actual llegue a tener ninguna ninguna tiene que ser intervenioso porque esto esto primero lo va a reventar lo va a matar y la hemorragia va a ser por los dos debe acabarse eso sí o sí en lo intestinal sí o sí ¿queda claro chiquillo? profesor cuando hablamos por ejemplo en el caso de la perra por lo general que sea cuando se habla de la biometra no la biometra es una infección del endometro en el fondo es una endometritis donde la infección llega a niveles severos ¿queda claro? y se produce pú ¿queda claro? ya ¿vamos bien? ¿quién lo que hace entonces que le pide el sexo de la humanidad? esto es totalmente hormonal pero para ser macho la proteína que produce en biología lo tengo que admitir ya no pero créanme entonces cuando uno lo que pasa lo que pasa es que hay distinto porque ahí te la estáis jugando con otro cuento tú estáis comprando a ver primero compra el semen y la probabilidad que sea macho o hembra ¿cuál es? 50 y 50 y la probabilidad que quede gestando también es 50 y 50 el drama es cuando son dos macho y hembra ¿se entiende? hay el problema antes no, no había un problema también había un problema de desarrollo no había un problema además que esos semen tan certificados entre comillas ahora siganme el cuento madurar o goños antes de hablar de todo esto porque son conceptos que yo sé que se suponen que tienen que tener ustedes saben que existen los folículos de graf estoy hablando en el aire ¿entienden eso? sí ¿entienden? sí y un folículo de graf es un folículo maduro ¿cierto? y un folículo de graf cuando está a punto de salir se vea así ¿queda claro o sí o no? sí pero en realidad tú lo palpáis porque tú tocabas ahí los ovarios vamos a ver cómo sentí los ovarios y sentí esto grande que está a punto de reventar como una espinilla es un folículo de graf y ahí hace inseminación le tiran ahí el toro ¿queda claro? porque hacer inseminación en cualquier hora es perder plata o el toro gastarlo ¿queda claro? ok pero fíjense no es que y aquí viene el concepto no es que empieza una ovonia madurar y esa ovonia es la que se transforma el folículo de graf no, mentira parten muchas ovonias madurando ¿queda claro que esas muchas una llega la excepción es que van a llegar dos ¿entienden? pero en general pero mientras van madurando muchas unas se van a treceando en el camino pero en castellano unas crecen otras crecen más otras menos en el fondo que te estoy diciendo que el ovario es una pelota llena de pelotas ¿si o no? ¿de diferente tamaño o no? por lo tanto el ovario debe ser irregular si es irregular quiere decir que está ciclando y si es liso el ovario no está ciclando ¿se entiende la lógica o no? porque esa irregularidad son las ovonias que están en diferentes estadios de desarrollo ¿queda claro si o no? ¿no hay grama? ya esas son cosas que no tenéis que olvidar nunca y ahí tenemos los ovarios pero ustedes me dijeron hace rato ¿quedó claro todo esto? no lo pierdan nunca pero ustedes me dijeron hace rato que hay una membrana ¿si o no? primero yo dije todo esto está cubierto por peritoneo ¿se acuerdan? de hecho el peritoneo que cubre al útero y todo esto se llama perimétrico ¿o no? pero hay un ligamento que cubre al útero y parte de la vagina ¿lo ven todo eso o no? y ese se llama ligamento ancho y si usted mira el ligamento ancho me va a ir bien adelante para que lo vean y no anden parando el dedo en la posición ese es el ligamento ancho ¿lo ven o no? los ligamentos anchos se unen al lijar y lijar ¿se acuerdan las fosas para lumbar o no? esos son los lijares pero por dentro porque en el fondo miren miren para acá el peritoneo viene aquí y por arriba y se desprende y va para allá ¿se entiende la idea? ahora estos son ligamentos anchos o mesometrio que se llaman y yo le dije que los ligamentos eran cosas que no dolían y eran elásticas ¿o no? sí porque esto se va a estirar cuando la guachita esté preñada de hecho esta vaca no está preñada y ya van a ver por qué porque los cuernos están del mismo tamaño en castellano los cuernos asimétricos implican ¿qué cosa necesariamente entonces? que hay gestación por ejemplo aquí no hay gestación ¿están de acuerdo o no? sí los cuernos son demasiado simétricos ¿a dónde hay una gestación? por aquí después voy a ver todo esto de nuevo aquí claramente hay gestación ¿sí o no? porque hay asimetría en los cuernos y una de las cosas que uno busca cuando quiere ver gestación ya van a aprender eso más adelante es justamente la asimetría de los cuernos ¿queda claro? esto lo voy a hacer de otra forma pero otra más o menos con 40 días con más manos antes voy a ver la asimetría y decir que hay gestación o que la probabilidad de gestación es muy alta ¿por qué digo esto? porque a veces hay otras enfermedades que pueden convertirse ¿queda clarito? ¿se entiende cómo son los ligamentos anchos? sí ya vamos para atrás y después nos vamos con todas las imágenes para que les quede claro ahora esos ligamentos anchos cubren el útero perimetro ¿se acuerdan? y después uno en los cuernos por dos ligamentos intercornuales uno dorsal y uno ventral ¿lo ven o no? ¿está bien? no voy a decir cuál es más grande no tiene sentido anatómicamente puede parecerlo anatomista pero en la clínica no te sirve dos intercornuales ¿serán elásticos entonces? claro porque son ligamentos ahora quiero que vean acá por favor todos atentos al lupo esto es peritoneo ¿sí o no? pero que ahí cuenta todos miren ¿cacháis que aquí se agarró con unas cositas porque en realidad esto forma una bolsa ¿no? ¿ves la bolsa? que cubre al ovario ¿no? por eso se llama bolsa ovárica ¿se entiende lo que veo? esa no es la mesosaltis ¿por qué me andas ubicando este otro día? ¿qué? está ahí en un chachazo después mira para acá ya ahora ese queda claro lo que es la bolsa ovárica ¿no? espiritoneo que cubre al ovario y está bien lo que decís pero ¿se queda claro que esto es doble ¿cierto? son dos pliegues ¿se acuerdan que lo vimos? ahora ¿se dan cuenta que este era el salpinge ¿no? sí miren para acá ¿el salpinge está por la bolsa ovárica? sí claro ¿pero qué pasa? miren la membranita de la bolsa que cubre el salpinge se llama mesosalpinge me explico miren para acá bolsa ovárica bolsa ovárica bolsa ovárica mesosalpinge bolsa ovárica bolsa ovárica en el fondo si yo te preguntara ¿la bolsa ovárica y el mesosalpinge son los mismos? sí espiritoneo cambia de nombre porque cuando cubre la bolsa ovárica al salpinge se llama mesosalpinge ¿se tiene la conceptuación? ahora miren ¿el ovario estará cubierto ¿creen ustedes en parte del espiritoneo? sí y de hecho de ahí sale un ligamento ¿lo ver o no? que lo uno del cuerno que se llama ligamento propio de los ovarios pero también quiero que vean ¿queda claro o sí o no? a los ovarios se le distinguen bordes y extremidades la extremidad la vamos a ver en el práctico no muy bien los libros dicen que hay un borde libre y un borde adherente al ovario libre significa que no está adherido obviamente ¿qué creen ustedes intuitivamente? ¿eso es libre o eso es libre? ¿qué creen ustedes? ¿eso es libre o libre? ¿eso o eso? ¿eso es el borde libre? porque no está agarrado por esto ¿se entiende lo que veo o no? de hecho ¿se acuerdan que este era el ligamento ¿cuánto? claro la parte del ancho que está al lado del ovario se llama meso ovario pero ¿cuál es la gracia de esto? ¿se acuerdan que aquí aquí tiene que haber una arteria y una vena ovárica ¿sí o no? de hecho la arteria y la vena ovárica entran por el borde adherente por ahí entran ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? por esa parte y si ustedes miran bien aquí hay como un tubito ¿lo ven o no? ¿lo ven? en el ligamento ancho va por cada lado obviamente la arteria uterina media ¿por qué les digo esto? que después de seguir con lo mismo para que les quede claro cuando uno palpa esto para que sepan más adelante a mí no me la compro tanto pero es así tú palpáis y puedes tocar la arteria uterina media derecho izquierdo y se toca pero clarísimo si dicen los autores en gilicología que cuando lo tocas y sentís como arena entre los dedos se llama fremito de la arteria uterina media está peñada pero mejor la asimetría pero tenéis que saber nuevamente voy acá eso es cervix ¿sí o no? ¿ven ese espacio eso? fornix ¿queda claro? ¿sí o no? sí sigo esto es para decir muy general vestíbulo vagina cervix que es grueso ¿sí o no? sí cuerpo cuernos salpinge y ovario eso es el esquema que tú tenís que tener de adelante para atrás atrás para adelante ¿queda claro? esto es una vaca evidentemente aquí esto era la vagina ¿se dan cuenta o no? ese sería el fornix ¿no? quedando vuelta el cervix con esos pliegues que tienen ¿se acuerdan? fíjense que aquí están los cuernos secos se van estrechando se continúan con el cervix ¿lo ven? claramente aquí la bolsa está abierta ¿no? ¿se dan cuenta que la tiraron para atrás? y ahí estaría el ligamento propio del ovario ¿se ve lo mismo? sí ¿lo ven el propio o no? vamos a la siguiente imagen lo mismo fíjense el autor lo que hace dice vestíbulo ¿se acuerdan el pliegue que era el himen? eso quiero mostrar vagina fornix y mira el autor exagera para decirte nuevamente orificio cervical conducto orificio interno externo cervix de paredes gruesas gruesas ¿te quedó claro ¿te quedó claro? ¿cierto? gracias mi amor ¿qué sería ese espacio? cuerpo porque el espacio que hay entre los orificios es el carinterno y el inicio de los cuernos el cuerpo ¿está gestando esta? sí porque hay asimetría ahora ¿qué pasa aquí? esta no está gestando pero ahí está fornix ¿se dan cuenta o no? ahora ojo cabrón me devuelvo acá para decir el cuento lo siguiente el guachito cuando hay gestación generalmente el guacho se nida en el cuerno derecho generalmente ¿queda claro algo? ¿por qué no elige el izquierdo? ¿por qué qué? porque es del agudo mocha y libertad será porque ahí tenía el rumen porque soy mujer no van a chachar va a ser todo el cosito ahora miren bien lo que voy a decir cuando hay gestación los dos cuernos crecen porque la membrana y el líquido ahí adentro están en los dos cuernos pero el guachito está en uno además el que crece más el que tiene el guacho ¿se entiende lo que voy a decir? pero los dos crecen por eso hay una asimetría que va a decir ¿pero puede ser el izquierdo o el derecho? yo dije yo dije ¿cuál elige generalmente? yo dije siempre o si ya ve ¿pero eso trae alguna consecuencia? ojo no es que le va a costar más porque para lo izquierdo que ha apretado por el rumen va a ser más incómodo ¿queda claro? ahora miren miren para acá ¿qué pasa si hija? tengo una duda con respecto al beneficio de la vida ahí pareciera ser un poquito cerrado los cuernos lo demás queda ¿se quedan bien cerrados? no, todos cerrados todos cerrados vienen para acá nuevamente ahí para mostrar lo que es un fornix ¿queda claro lo que oye? orificio de ricalistel esto no es vaca pero para mostrar que quede claro ¿estamos? sigo nuevamente servix fornix sería todo ese espacio ¿si o no? ¿estamos? y aquí ya empiezo a ponerme un poco en posición de esto ahí lo mismo y acá por favor miren acá esta vaca primero está seca sé que está seca pero los cuernos están iguales ¿si o no? segundo miren todo lo que es yo sé que aquí está el ano esto sería el recto ¿si o no? y de hecho ahí está la ampolla rectal abajo está la ulva la comisura y fíjense que está ahí más o menos el vestíbulo ¿están de acuerdo o no? ¿ahí qué sería eso? la vagina yo sé que hay poca orina porque cuando están llenas de pichis la orina se cae al abdomen ¿queda claro? por favor miren después vamos a ver otra imagen pero ahora para que vayan haciendo esto acá yo sé que esto mayoritariamente ¿qué debería ser todo esto? ¿hasta aquí? ¿qué creen que debería ser eso? la vagina y esta parte de aquí más o menos hasta ahí cervix si ustedes miran la mayor parte del cervix está arriba de la pelvis ¿sí o no? pero hay una parte que se cuelga para afuera menos cuando está gestando porque si está gestando lo tira para adelante ¿sí o no? los cuernos se dan vuelta ¿se acuerdan que dan vuelta con un macho con el y siempre los ovarios los ovarios quedan mirando la entrada de la pelvis en una vaca seca ¿queda claro chiquillo o no? los ovarios quedan mirando la entrada de la pelvis en una vaca ¿cuánto dije? seca seca sigo vuelvo estas son las carúnculas ¿se acuerdan o no? las carúnculas uterinas que eran del cuerpo y de los cuernos o sea era del endometrio pero cuando hay gestación miren para acá como en este caso cuando hay gestación ocurre lo siguiente miren el endometrio este es un esquema pone las carúnculas uterinas ¿las ven o no? y el feto pone una membrana que se llama cotiledón y ya ambas se juntan y cuando se junta el cotiledón fetal ¿se entiende? y la carúncula uterina se forma ¿qué cosa? un placentoma que si lo miramos atrás esto es un placentoma pero separado ¿me explico? ahí está la carúncula uterina esto ya era un animal que estuvo gestando ¿se entiende lo que es? y se le separó el cotiledón fetal y esas dos cosas juntas que forman cabo el placentoma muchos placentomas tienen si pues si los dos no, o sea no tienen la madre hay que hacer un cambio ¿qué dijo? que eso no mostrarle en biología entonces no muestro nada ya me rompiste el corazón ahora cuando las vacas paren y tú esperas que caiga la ¿qué cosa? la placenta la placenta esto tenéis que esperar a que esto se suelte que caiga en Estados Unidos son 12 horas acá hasta dos días pueden esperar pero hay que tener mucho cuidado ¿queda claro? esto no se llega y se tira porque si llegáis y lo tiráis podéis desgarrar esto y la hemorragia va a ser pero tremenda y se ha morido ¿queda claro? sí en el saltillo entonces ocurre la frecundación ¿cierto? sí pero la herniación ocurre ¿dónde? en el endometrio ¿el endometrio solamente está en el cuerpo del útero? no el endometrio es todos los cuernos por dentro y el cuerpo entonces cuando se anida se anida en uno de los cuernos sí el derecho tiene la mente o sea lo que crece siempre va a ser el cuerno los dos cuernos y el cuerpo también sí porque la membrana atraviesa yo pensaba que solamente iba a crecer el cuerpo pero eso me dio no, los dos los dos porque en el fondo se anida en el cuerno ¿queda clarito? en el cuerno ahí se anida sí pero las carúrculas están en todos lados ok ahora ahí tenemos nosotros eso ahí para qué mejor eso es un cotiledón fetal ¿se entiende? esos son los cotiledones chiquititos ahí está el huechito ¿estamos? esto ya lo vimos lo vimos y esto es lo que yo creo que vean bien de nuevo una relación esta es la vagina la uletra corta orificio la vulva de estibula vaginal la idea debería estar el grande en pítulos ¿se acuerdan? cervix perdón vagina arriba de la pelvis cervix mayoritariamente arriba de la pelvis porque una parte sobresale pero en esto en vaca seca y en vaca seca los cuernos son simétricos se dan vuelta y el ovario que va mirando hace la entrada de la pelvis porque cuando hay gestación esto cae ¿sí o no? ¿por qué? por el peso ¿estamos de acuerdo? de la huachita ahí estaría el fórnix ahí estaría el recto esto es lo que uno hace ahora fíjense lo que está haciendo aquí el tipo es una gestación perdón una gestación una diseminación artificial ¿por qué queda seguro? miren para acá uno va y le mete la mano por el poto ¿estamos de acuerdo? ya le han enseñado todo el cuerpo y tú lo que yo hago lo que yo hago es que llego y toco el borde la pelvis empiezo a buscar el borde de la pelvis ¿se entiendes? pero ¿qué estoy buscando? algo duro ¿cierto? el cerviz y una vez que lo tomás el cerviz lo agarrás y no lo aflojás y cuando voy a hacer esa diseminación artificial tomás y sentís cuando se te difurcan los cuernos con esto y ahí te quedás y ahí traes con la paja y tú tenés que sentir que la punta de la paja te toca el dedo cuando te lo tocas te da el cuerpo y ahí va para adentro la dulce ¿queda claro? porque la diseminación es el cuerpo ¿queda un planito? ¿sí o no? ahora si quisiste tocar ovario lo mismo pero cuando sentí la infurcación elegí un cuerno y lo seguí lo seguí lo seguí no lo aflojí para llegar a los ovarios ¿queda claro chiquillo? así es como llega yo no es que me taquen la mano y el ovario lo toquen el tiro es mentira ¿estamos claros? ahora la experiencia me ha dicho que eso que llegue es verdad y es mentira porque yo he tocado cervix que están acá arriba en vacas secas por lo tanto uno toca el borde y empieza a hacer esto hasta que lo encuentre ¿queda claro? puede estar abajo pero puede estar acá arriba ¿queda claro? en vacas secas porque si está preñado obviamente está abajo ¿queda claro chiquillo? por el peso ahora esto fíjense que es muy buena esa es la posición claro la posición de parato normal puede ser podal podal desde poto ¿queda claro? pero el pueblo es esto es ahí está el cervix ¿sabes cuánto no? ahí está la vagina va con las manitos no las patas las patas están atrás con las manitos y la cabeza en medio esa es la posición no otra ¿queda claro chiquillo no? no otra si sale una mano o sea esa es la posición ahora la vulva se dilata tanto y todo esto que puede ir perfectamente si viene mal meterlo de nuevo y ponerlo en posición ojalá no lo tenga el casero o sea se entiende que yo dije parte mejor el que no mete mano pero esta es la posición normal y tú lo cachas del tiro pero hay que tener cuidado si sale la manita no lees la cabeza puede estar a dos lados ¿se entiende lo que es? y ahí tenés que meterlo en el nube y ponerle la cabeza pero esto no es normal podálica significa de poto pero si viene de poto tenés que ver las dos patas no una ¿queda claro? ¿quedó claro Sion? esta es la normal nació así se ve bonito en la parrilla miren que es malo esto este es un jerefo ya viene a aprender cuando nada hace que echarle agua todo eso que lo van a aprender después ¿queda clarito? e insisto el mejor parto es que uno no le mete mano lo que sí aprendí que si uno era una vaca y empieza a verle que por la cuestión le sale como un pollo así medio plomo medio rosado está botando el tapón mucoso va a parir ¿se entiende lo que es? en ese momento va a parir tenés que sentarte ahí ¿queda claro? y total te van a pagar por mirar una de esas salas ahora esto es lo clásico un prolapso uterino ¿sí o no? los prolapsos son clásicos les pasa a las vacas que se les sale todo lo que es quien es la hembra hacia afuera con todo lo que hay que hacer aquí es levantarlo limpiarlo dejarlo bien desinfectado y para adentro así de simple como con la mano ¿sí? queda clarito con la manito si es que se puede si no, chao bueno, yo los pastoro pero generalmente se limpia y uno empieza a meterlo con la mano no, pero tenés que meterlo dentro de su mano y muchas veces esto entra y se chupa y muchas veces se lo descalla y no hay problema ¿queda claro? si es que se puede si no y esto es lo que yo me refería mira el tamaño de cómo se abrió la urba de hecho tú podés meter las manos las dos esto está muerto estamos claros ¿cierto? ahora, el drama este ¿cuál era? de una mano de una mano y no va a pasar no va a pasar ni a palo ni a palo ¿queda claro el chiquillo? así es como no deben salir por eso uno se preocupa y por eso por ejemplo los caballos estos bichos cuando vienen uno rompe el saco y uno ve cómo viene y ahí los pone en posición uno mete la mano y los pone ¿queda claro? y el resto lo dejáis mientras menos metáis mano mejor ¿queda claro el chiquillo? y ese es el genital ¿quedó clarito? ¿sí o no? ¿totalmente? ¿sí? y a 15 minutos nosotros vamos a buscar material para así que